Estas entrando al canal de DJs mexicanos en línea Lo mejor del oriente DJ Wilson, el original Oriente Beat Colectivo Oriente Beat Simplemente Oriente Beat Oriente Beat Perro que la discoteca Perreo 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 A mí mucha gente me critica porque a mí me gusta frontear Pero yo no veo nada malo si es verdad ¿Entiendes? Siempre y cuando tú no engrandezcas tu película con tus palabras Está todo bien Educando a la competencia Orienta B Dale un rey al papá de los menores Solaca de los mares, discúlpame señores Te mandé veterano a la cueva Y soy yo el mejor de la sangre nueva Tú no tienes bajadas ni tocadas Dos mujeres más que tú tengo mamadas De diferentes países Soy un bellaco, mi hermano, tú sabes, esas son mis raíces Mi pana, tú no sirves, no seas optimista Porque viajas más que tú, mi violonista Nosotros somos finos, no puedo ser racistas Pero cobran más que dos o tres del sonidista One, two, check Robando el sonido, atacando lentamente tu sentido auditivo Te duro pa' la calle y pa' la mujer es pasivo Cabrón que me fronteje en esto, me lo como vive En el tiempo cambio, no discuto con fleca No, dueño de mi tisquera, dueño de mi discoteca Piensen un poquito más Inviertan su dinero, un ratero sin plata ¿Qué te va lo chulo? Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Ahora sí Check en esto, bichos Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong King Kong, King Kong, King Kong, King Kong Y lo mejor del oriente Desde San Vicente, Estado de México DJ Wilson Reggaetón New Full H B B B B B B Gracias.